Una casa de trabajadores, digamos, alquilada en este caso, pero se produce la situación y ante la lamentable, es decir, se pierden vidas humanas por causas totalmente evitables, no es un problema de recursos, claramente. Acá fue donde falleció el chiquito. Sí, un chiquito de 12 años y el don de la escuela 2,96. Un dolor tremendo para la familia, para el barrio y también para la ciudad. El gobernador no habló nada de eso. Nada, absolutamente nada. Hasta ahora nada. Mirá que ya dio dos conferencias, dio charlas. El gobernador ni nadie. No, no, no. Marcelo, en esta parte me gustaría que nos cuentes lo de la toma VIP, que es justo que tenemos el fondo ahí de lo que es el oeste neuquino y que, bueno, ustedes están trabajando mucho con esto de qué es lo que sucedió. Sobre todo para los que no manejamos mucha información o incluso los que no tienen idea de qué estamos hablando, cómo puede ser que haya tomas VIP, a qué se refieren. Bueno, la toma VIP en la ciudad de Neuquén por excelencia, sus orígenes tienen que ver, bueno, quienes lotearon esa tierra y construyeron lo que hoy es Rincón Club de Campos Sociedad Anónima, el country de Neuquén. Fueron también actores de lo que fue la Sociedad Nueva España, que fue una agencia inmobiliaria que, al decir de sus propios protagonistas, fue una sociedad que se constituyó entre algunas familias neuquinas y lo que fue el entonces don Casimiro Gómez. Y se repartieron las tierras urbanizables de la ciudad, después de lo que fue, varios años después de lo que fue el resultado de la conquista del desierto, la batalla ganada a los pueblos originarios. Más hacia aquí, parte de esa sociedad es la que construye el emprendimiento inmobiliario y lo que nos interesa en particular es que esa sociedad comercial, que hoy es Rincón Club de Campos Sociedad Anónima, ocupa gran parte de la costa del río Neuquén, que es una costa que debe ser pública por ley, pero además ocupa 8 hectáreas de patrimonio público, de tierra pública de la ciudad de Neuquén, que pertenecen al Parque Regional Bardas Norte, lindero con la Universidad Nacional del Comahue. Es tremendo, una barbaridad. Sí, son 8 hectáreas de las cuales una parte de esas el municipio había dado un permiso de ocupación, el permiso se venció en el año 2012 y lo que se determina después es que además el Rincón Club de Campos había ocupado otra porción de tierra de forma irregular, por eso es la ocupación VIP, en total son 8 hectáreas que le pertenecen a la ciudad de Neuquén, que hoy actualmente esa sociedad comercial utiliza para una cancha de golf muy exclusiva y en perjuicio del patrimonio público de la ciudad. Por lo tanto, eso nosotros creemos que constituye una gran causa urbana en nuestra ciudad. Esa cancha de golf, o sea, ¿está publicitada todo? ¿No es algo que es un secreto a voces públicamente? Es una cancha de golf con 18 hoyos de handicap, digamos, con un ranking internacional, es una cancha muy exclusiva. Sobre un terreno robado. Sí, 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 porque en este caso son 8 hectáreas que le pertenecen a la ciudad. Y, bueno, la conducta de los privados es lógicamente algo... Es mío. Sí, pero acá lo lamentable es... Perdón que yo sea tan grosero, ¿no? Pero me imagino que cuando vos caés con la orden judicial o no sé qué le decís, che, esto, ¿no? No, bueno, de acá no me sacás más, me imagino. No, a pesar que ha habido intendentes que han dicho que eso era público, digamos, y se podía usar por cualquier vecino. Pero bueno, no es así. Lo lamentable es la ausencia del Estado y también de los actores del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque lo que corresponde allí es que el municipio, digamos, hacia atrás o hacia adelante, o ahora en tiempo presente, genere todas las acciones para restituir la tierra pública. ¿Por qué? Cuando una familia joven y pobre trabajadora de la ciudad ocupa un pedazo de tierra para poder construir el sueño de la casa propia y tener un destino con su familia, en el oeste de la ciudad, aquí a metro nomás, sobre la meseta, accionan todos los fiscales sin órdenes desde el a ojo, jueces, y todos ponen el grito en el cielo. Y cuando se trata de familias donde viven los más poderosos de la provincia, el Poder Económico, Judicial... ¿Quién vive ahí en el... Allí vive, entre otros, el gobernador. Ha vivido él, pero también han vivido otros gobernantes que ha tenido la ciudad y la provincia. ¿El intendente vive ahí también? No, el actual no. Ah, el actual no. Pero en la era dorada del macrismo en Neuquén debían vivir un montón. Sí, sí, sí. Y además, bueno, lo más concentrado del Poder, reitero, judicial y económico de nuestra provincia. Hay una doble vara y eso es muy perjudicial para la ciudad porque a la informalidad urbana, a la especulación inmobiliaria, se le suman estas situaciones que consolidan injusticias de hecho que permiten explicar las desigualdades en los márgenes de la ciudad, en el sur, en el norte, en el centro y en el oeste. Entonces, el Estado debe recuperar esas tierras y ponerlas a disposición de la comunidad de Neuquén, ya sea para uso recreativo, acceso al hábitat. ¿Y el country qué dice? ¿O sea, niega todo esto? Se han negado y han reiterado una y otra vez solicitudes de extender los permisos de ocupación e incluso la posibilidad de sugerir la compra, ¿no? Pero aquí hay dos cuestiones. Primero, hay que restituir las tierras. Segundo, de forma complementaria, hay que cobrar la multa que establece una ordenanza, que es la 13.618. Claro. Una multa, que es una multa millonaria, acorde a las grandes fortunas que anidan ahí y acorde a la falta, al delito que están cometiendo por fuera de la ley. Claro, o sea que en realidad no están planteando nada extraordinario. Es cumplir lo que dice una constitución. Es cumplir la ley, la constitución nacional, la constitución provincial, la constitución municipal, que es la carta orgánica y las ordenanzas. ¿Y ahora qué sigue? Digamos, teniendo en cuenta que está todo como muy ralentizado por lo de la pandemia y todo, ¿cómo serían los plazos? Bueno, plazos en realidad no hay. Hay una cuestión que tiene que ver con abrir una página nueva, dar vuelta atrás la página oscura que ha tenido este caso, este ejemplo, en la ciudad en donde ni siquiera el Consejo Deliberante podía sacar un pedido de informe. Recientemente hemos logrado el apoyo a un pedido de informe en esas dos cuestiones, restituir la tierra pública y cobrar la multa por anexamiento que hemos presentado. Todos los bloques nos han apoyado, entendemos que tiene que ver con el Estado público que ha tomado esta situación. Y nosotros estamos estudiando con nuestro equipo de asesores y la multisectorial de vecinos en defensa del Parque Regional Valdas Norte, la Comisión del Barrio Rincón de Emilio, la Universidad del Comahue, la Defensoría del Pueblo, múltiples acciones que tienen que ver básicamente con lograr en el menor costo posible, primero cobrar la multa, segundo restituir las tierras, y tercero avanzar con otras cuestiones que es recuperar la costa del río Neuquén que tiene que ser pública. No por un antojo nuestro, sino porque es ley. Hoy si vas, no podés entrar porque... No, 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 te sacan con armas, es decir, no podés entrar con el riesgo de vida. Con el riesgo de vida, la seguridad privada tiene orden de no dejar entrar absolutamente nadie. Y además, si vos vas, lo más probable es como ha ocurrido en otros años, que el propio consorcio llame a la fuerza pública y la policía venga y te saque a vos, y te lleve preso. Con lo cual... Una policía privada prácticamente. Es así y es el poder más concentrado, es una cuestión del poder. Tienen que cambiar las relaciones de poder, la justicia tiene que ser para todos, la ley tiene que ser pareja. Y bueno, creemos que de mantenerse esos privilegios, lo que es muy malo para la ciudad y para la provincia, porque se mantienen relaciones desiguales entre nuestra comunidad y permiten sostener situaciones de creciente desigualdad. Ahora en el marco de la pandemia y la emergencia, pero esto viene desde mucho más atrás. Bueno, imagino que cuando el señor gobernador nos dé una entrevista, vamos a tener tantas cosas para preguntarle, y yo me gustaría preguntarle qué siente él de vivir en una toma. Capaz que no sabe, yo creo que él no debe saber que está viviendo en un lugar que tiene tierra robada. Yo no puedo evitar reírme porque los veo tan serios hablando en conferencias. No dijo una sola palabra de la casilla que se quemó, del nene que falleció. Y después, claro, imagínense qué iba a responder el poder político neuquino que vive en una toma, en una... es una toma, es una... es tierra robada. Ahí pusieron un country con canchas de golf. Acá estamos también en el extremo nor-oeste. De un lado tenemos la barda ya subiendo la meseta. Y al otro lado tenemos hacia el sur lo que es la expansión del barrio Los Hornos, dentro de Valentina Norte Rural. Y por acá pasa el... Claro, fijate vos, mirá, acá tenés la calle Chascomús y Crucelles. Por acá ingresa el gasoducto Magdre que le da el gas no solo a la ciudad de Neuquín, sino a gran parte del Alto Valle. Y fijate vos ahí, el cartel, indicador justamente. Un poco la idea es mostrar que si hubiera un intento de planificación habría gas. Totalmente. Gas domiciliario... Están todas las condiciones. No solo está el gas, la producción general del gas, sino todo lo que es la infraestructura. El gasoducto, madre que ingresa por aquí, y en el otro extremo, en la cabecera del hipódromo, la terminal de Camusigas del Sur, que es la que, desde donde se tiene que extender la red para después conectar cada domicilio de su casa a la línea municipal. Lo único que está faltando aquí es la decisión política del Estado provincial y municipal. Sabés que, un poco para tener idea de que esto tiene mucho que ver con la planificación, ¿no? ¿Qué nos querías mostrar? Los vecinos que llevan leña, fíjate, una carretilla cargada. Toda una familia completa llevando leña para calefaccionarse en este frío invierno. ¿Esa leña igual cuánto alcanza? No, no, la leña, la leña se va. Depende, claro, del uso de la familia, pero una garrafa te puede durar tres o cuatro días. Y leña, gastar, es muy caro vivir en condiciones informales. Porque si acá hubiera conexión a la red de gas natural, el gasto se reduce a una décima parte para una familia en estas condiciones. Y lo paradójico que es muy barato vivir con gustos caros, ¿no? Como es el Rincón Club de Campo Sociedad Anónima. Así cualquiera tiene tierra que no le pertenece para gustos caros. No, esto es un símbolo que los que gobiernan la provincia vivan ahí. Eso me parece un símbolo. Trato de hacer siempre una lectura más moral, ¿no? Un golpe más ético hacia eso. Por ejemplo, en el medio de esto, recién pasada esa familia, que ya tienen que subir, hay dos criaturas. Ahí yo ya conté cuatro, son seis, con una carretilla de leña, ¿no? Sí, sí. Bueno, la gente vive acá y se calefacciona con leña, lo entero. Por no tener gas, digamos. Porque calefaccionarse con leña es carísimo. Y depender de las garrafas, con el gas envasado también. No hace mucho hicimos un programa con vos antes de las elecciones y habías tirado ahí una data. Yo lo quiero usar para cerrar ahora y agradecerte la paciencia de acompañarnos en este recorrido. que hablábamos de la plusvalía de la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros estamos grabando y atrás justo está el cartelito de propiedad privada, que es un símbolo que nosotros creemos que hay que ponerlo siempre en discusión, ¿no? El tema de qué propiedad estamos hablando y sobre todo en esto, ¿no? La provincia que le da gas al país, atravesada por todos los cordones del extractivismo, estamos parados frente a un gasoducto y la gente no tiene gas, ¿no? Lo deciden, hay una decisión de que la gente no tenga gas. Y los cuerpos se siguen quemando, las casillas se siguen quemando. Totalmente y es bueno lo paradójico de la provincia, ¿no? Que tiene que ver con la ley y lo que hablábamos recién. Bueno, porque aquí se ha utilizado el argumento de que todo este barrio donde viven hoy alrededor de 650 familias de hace más de 40 años no puede tener luz, gas, agua potable, ser dueño del terreno donde vive porque está asentado en tierras que han sido privadas de la sucesión Faba en su momento. Pero a su vez, en el otro extremo de la ciudad, donde viven los vecinos más ricos de la provincia de la ciudad, sí pueden apropiarse de tierra pública que le pertenece al conjunto de la ciudad y darle el destino que quieren. Bueno, eso es lo paradójico de esta provincia. Ese era el síntoma, ¿no? Dos criaturas acompañando a la mamá y al papá con una carretilla con leña. Una ciudad que parece tan inclemente con eso, ¿no? Y un arco político que pareciera hasta más preocupado por ver cómo va a impactar esto en sus votantes, las obras privadas que no se detienen, esto de cuidar lo que más se pueda, los ingresos para asegurarme una reelección. Sin hablar de esto, ¿no? Lo que estamos viendo. Estamos grabando casi a la una de la tarde y ya estamos entrando en bajo cero. Marcelo, bueno, muchas gracias y esperemos que la última charla que podamos tener ya hablemos de cuándo empezó a hacerse, no sé, los pozos para instalar los caños para el gas, ¿no? Uno imagina eso, ¿no? Esa es la imagen que buscamos. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.